La líder de la oposición venezolana María Corina Machado alertó que el próximo paso represivo del régimen de Nicolás Maduro puede tratarse de allanar la vivienda de Edmundo González Urrutia, quien de acuerdo a las actas publicadas por las fuerzas democráticas del país, fue el vencedor de las históricas elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio. Por favor, estén pendientes, porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente León, en las próximas horas. Y yo quiero ver cómo aquí mundialmente se genera una reacción para que entendamos lo que esto se trata, invadiendo la casa, la residencia, donde por supuesto él no está, porque está resguardado, al igual que yo. Machado ha pedido a la comunidad internacional y a los venezolanos que estén listos para proteger al presidente electo, quien fue citado a declarar por la fiscalía chavista este viernes. A esto también se suma la inminente persecución y la anunciada cacería declarada por Nicolás Maduro contra Edmundo González. Y vuelvo y pregunto, señor Edmundo González Urrutia. Míreme los ojos, cobarde. ¿Dónde está metido usted, cobarde? Lo reto a que nos veamos en las calles y le dé la cara a este país. Criminal, asesino, terrorista.